Ya, Panfi, ya voy. Ay, al fin, ay, mi madre, al fin en mi casita. Yo pensaba, yo pensaba que nunca más iba a regresar del hospital. Ay, Panfi, no lo digas eso. Bueno, verdad que por poco nos matan con todos estos tarecos arriba de la guagua, ¿eh? Siéntate, Panfi, siéntate. Ay, tú sabes que yo estaba pensando que ahora que me dieron el alta, ¿por qué ustedes no se quedan unos días a vivir conmigo aquí y eso, eh? Porque además yo estoy, yo estoy ahora de reposo y quién me va a ayudar a mí a hacer las cosas, ¿eh? Y si me pasa algo, ¿quién me auxilia, eh? Me han dado dos infartos ya y ahora un principio, un tercero, ¿eh? Eh, Panfi, si usted lo que quiere es compañía, yo le puedo prestar unos animalitos, los que yo cuido, para que se quede aquí con usted. No, 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 yo quiero que se queden ustedes conmigo, ¿qué animalito? Y si me pasa algo, ¿quién me va a auxiliar un animal? ¿Usted nunca ha oído decir que el perro es el mejor amigo del hombre? Yo lo sé, pero si yo lo sé, mi amor, que el perro es el mejor amigo del hombre, eso yo siempre lo he tenido claro. Mira, horario de almuerzo, horario de comida, ¿quién me ha salvado? Los perros. Panfi, Panfi, se refiere al perro de que hace guau, guau, guau. Ya, 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 yo lo sé, chico, yo. Ay, ya, me están molestando. Ay, che, pero si yo lo que quiero es que se queden conmigo aquí unos días nada más, ¿eh? Que el trabajo les cuesta, pero no los voy a robar más. Ah, Panfi, no te pongas así, tú sabes que yo soy tu pregunta. Además, mira, yo en mi cuartito tengo privacidad. Tú tienes tu régimen aquí, tú me entiendes. Yo vengo a las cuatro de la mañana con tremendas farándulas arriba. No importa, no importa, no importa. Además, mira, yo no puedo irme. Yo no puedo irme de mi cuartito porque allá yo tengo. Eh, una caja fuerte. Yo también, pero si aquí yo tengo caja fuerte, tengo caja suave y todo. Pero si ustedes no fuman. Ari, eh, la caja fuerte es a donde yo guardo mis cosas más preciadas. Tú me entiendes, por ejemplo, las chequeras. ¿Y tienes una suave? Sí. ¿Y en esa qué guardo? Ah, en la suave guardo, va, eh, mis últimos conciertos, eh, cuando estaba con los mirañosos, los rompetímparos de Mayarí. Tengo lo último, el original de Manzanillo con Michael Jackson. Y lo más especial, un disco de un concierto de jazz a pura clave, mío. Todo eso todo existe con una contraseña especial para que nadie me robe. Ah, música tuya, eh. Eso. ¿Y toda esa música tuya la tienes guardada en tu caja suave? Ajá. Mira, chequera, esa caja suave la puedes dejar abierta de pan en paque y nadie te la va a tocar, ¿oíste? Tú lo que tienes que hacer es traerla, chequera. La guardamos aquí y no le va a pasar nada, chicos. Óyame, señores, atiéndame a mí. Me está, ay, 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 me está empezando a oler un poco, eh. Me está empezando a oler un poco el corazón. Óyeme, mira, mira, esta casa está grande. Tiene cinco cuartos, tres baños, un patio grandísimo, eh. Ustedes caben perfectamente así. ¿Oigo? Ah, sí, deme un beso, un abrazo, un quiero. Yo lo quiero mucho, ¿usted lo sabe? Es el representante de la academia. Sí. ¿Cómo? Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, no se preocupe. Chao. ¿Qué dice? ¿No va a venir el muchacho ese? Dice que se va a agarrar un poquito porque está resolviendo la permuta. Ah. Oye, vivir del cuento, vivir del cuento es otra historia, otra historia. Cuando desiste, se trata, no hay discusión. En Cuba, nadie resiste la tentación. De una fiesta, un veronio. Oye, una cola, un consultorio. Murirse de lo que pasó, reírse del que se guardó, pero vivir del cuento ya se reía. No es cosa fácil, tener que divertir. Y bien se intentó. Vivir del cuento, serán lo que soñamos juntos compartir. Vivir del cuento. Oye, me mete una señora que viene a una funeral y empieza a llorar. Vivir del cuento. Eh, ahora se trata el cuento de este. En ese intento. Ya tengo odio, hay que disfrutar. Vivir del cuento. ¿Qué es ese momento? ¿Qué es ese momento? ¿Qué es el mandado de este mes? Ahora yo no me acuerdo. Buenas, buenas. Y disculpen la tardaza. Disculpen la tardaza, pero... Eh... Caballero, ¿cómo yo no me fijé la semana pasada? ¿Sí? Si esto es lo que yo necesito. ¿Sí? ¡Qué belleza! Eh, gracias. Sí, es muy bella, la verdad. No, no, y grandes y ancha, como me gustan a mí. Sí, no, no, y qué estilo. ¡Qué columna! Contracario, ¿verdad? Que sigue columna, ¿eh? Junto lo que yo estoy buscando. Eh... Permiso, permiso, permiso. Lo siento, compañero. Pero ni se presta, ni se vende, ni se regala nada. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Usted me la puede alquilar, eh, para probarla, ¿no? ¿Ya no se ha atrevido? ¿Le voy a hacer así para allá? Eh, vamos, no, 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 no. Bueno, pero ¿quién es el dueño? Nadio. ¿Cómo que nadie? Oye, oiga, yo soy soltera, no tengo dueño. Eh, un momentico, un momentico, señorita. ¿Quién está hablando de usted? ¡Yo estoy hablando de la casa! ¡Ah! ¡Ay, qué susto! Oiga, mi compañero, pero hablé claro. No, bueno, justamente, justamente, eso es lo que voy a hacer. No, 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 porque es que estuvo a punto de provocar una bronca. No, no, tranquilo, tranquilo, mire, permiso, permiso. Yo estoy buscando una, 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 una casa que tenga por lo menos cinco cuartos, que sea más amplia, eh, para permutar, porque yo tengo una más chiquita, pero en Guanabo. ¿Mentira? Sí. ¡Ay, mi madre! Pero bueno, esta casa tiene cinco cuartos, eh. ¿Cinco cuartos? ¡Ay, mentira, que usted me da la casa de Guanabo! A su chico, pero no, mire, yo le cambio la casa de Guanabo, que tiene tres cuartos, tiene gas de la calle, tiene agua todos los días, y, 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 además, se la permuto con los muebles, incluyendo el juego de cuartos. ¿Qué le parece? Ay, mi madre, usted es la persona que yo necesitaba. ¿Ah, sí? Ay, bueno, una casa en Guanadero, eh, en Guanadero. No, 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 Guanabo, Guanabo. Ah, Guanabo, Guanabo, claro, porque se me cruza, en Guanadero es mejor todavía. No, no, Guanabo, Guanabo. No, pero Guanabo está bien también, está bien también. Sí, está bien, también. Ay, Dios mío, ahora sí, óigame, usted sabe que yo en Guanabo, viendo los pájaros volando, el sonido del mar, el sonido del viento, incluso si quiero hasta me voy a pescar, ¿eh? Ah, sí, sí. Porque que verdad que yo tengo unos amigos que no me quieren para nada, pero bueno, si ustedes se acuerdan de mí algún día y quieren irme a visitar, me visitan, ¿eh? Tú puedes ir con tu hermanito si quieres. Páfilo, la 400 está muy mala. Es verdad, yo no puedo montar a mi hermanito en la guagua. Cari, a tu hermanito no dejan subir a la guagua. Si quiero. No hables más mal de mi hermanito, que ese es el odio mío. Y el odio del barrio, carita. Es un bofe yegua. No, 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 compañero, ¿cuándo comenzamos con los trámites? No, 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 ¿cuándo, cuándo? Páfilo, eso no es así como así, no me lo tiene que ver si es verdad lo que dice él. Páfilo, mira a ver, mira a ver, no voy a hacer, ¿eh? Que en vez de una casa en Guanabo, sea un edificio micro en Guanabacoa. No, 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 Páfilo, cuando usted quiera, ahora mismo, cuando usted decida, la estamos viendo. No, 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 ahora mismo voy a buscar los papeles míos de la casa. Ah, muy bien, muy bien, y entonces nosotros vamos a comenzar la competencia, que los competidores están allá afuera ensayando. Arriba. Voy a preguntar. Vivirle el cuento. Qué contento estoy con la perbuta que voy a hacer con Páfilo. Sí, porque imagínense, claro, dos cuartos más de lo que estaba buscando yo. Bueno, pasemos a la primera ronda. Bien, el primer competidor, por favor. Se encuentran dos mujeres que iban en un crucero por el río Nilo. Oye, y dice una, ¿te has fijado? Aquí todo es de marca. Mira mi toalla, Adidas. No, pero eso no. Me estoy bañando con jabones para el molive. No, no, y espérate. Mira mi chancreta, darse el pie, resbala, se cae para el agua. ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Y vienen dos cocodrilos, se viran. ¡Ay, pero si hasta los salvavidas son la coste! El próximo competidor. Este es un hombre que llega a una pajarera donde venden pájaros, ¿no? Y le dice al encargado, Compañero, ¿cuánto vale el toto, el toto meguín del Pinar? Se ve el nombre. El tomeguín del Pinar vale 450 pesos. Dice, cojo, cojo, como vale. Ven acá. Y el caca, el caca canario. Dice, bueno, el canario vale 750 pesos. Dice, cojo, cojo, como vale. El canario puro. Ven acá. Y en cuánto sale la coco, la coco, la cocotorra esa. Dice, bueno, la cotorra vale 1.200 pesos. Dice, cojo, cojo, como vale. Tu cotorra. Ven acá. ¿Y por qué vale tanto la cocotorra? Dice, la cotorra. Porque hablo mejor que tú, idiota. El tercer competidor. Este es el habanero que nunca había ido al campo. Y en cierta ocasión, la familia lo invita a pasar un fin de semana. Cuando llega allá, se encuentra una finca llenita de animales. Ve caballos, ve chivos. Pero cuando mira para la esquina, él nota que hay un puerquito con una pata de palo. Llama al primo y le dice, primo, ¿qué le pasó al puerquito ese que tiene una pata de palo? Dice el primo, oh, eso es una historia muy dura. Es que a ese puerquito nos gusta tanto. Pero nos gusta tanto. Chicos, que nos lo estamos comiendo poco a poco. Menos mal que no hace el papá de que no le arranca las orejas. Bien, bien, va bien, va bien, va bien. Bien, el próximo competidor. Esto sucede hace unos años atrás, cuando la furia de las minifardas, apretadas, abotonadas detrás. Sale esta mujer con una minifarda esa para la parada de la guagua. Llega la guagua y cuando va a subir, alza la patica y no puede, hala la mano para atrás, se desabroche el primer botón. Alza la patica y no, no puede, hala la mano para atrás y se desabroche el segundo botón. Cuando alza la patica y no, no puede, hala la mano para atrás y se desabroche el tercer botón. Pero un señor que está atrás la hace, suba, señora, la tipa se vira y le dice, fresco, atrevido, descalado. ¿Con qué permiso usted me tocó el trasero? Y dice, con el mismo permiso, usted me desabrochó las patas de ño de la señora. Bueno, van bien los muchachos, ¿eh? Así que terminamos esta ronda y voy a ver si como algo. Permiso. Cheguera, no podemos permitir que Pánfilo permute. A mí no me gusta que la gente se vaya. Este es el odio mío. Dímelo a mí, Cari. A ver, mira, ¿con quién yo bailo a jugar dominó? Al estanquillo, a la bodega, al cajero automático. Y el negocio los cuento, Cari, ¿eh? Seguro se va a bolinas. Tenemos que inventar algo. Vamos a pensar. Uno, dos y tres. ¡Tengo una idiota! Una casa en Guarnabo. A ver, aquí está. Ay, mi madre. Lo que más me duele es que voy a tener que cambiar de negocio. Voy a tener que cambiar de panadería. Aunque, bueno, lo mejor en la panadería de Guarnabo hacen el pan mejor, ¿eh? O peor. Incluso voy a tener que cambiar de estanquillo. Voy a tener que cambiar de enemigo. Porque, bueno, el viejo acá ya no se va a mandar hasta allá para hacerme daño. Yo no sé de qué harán las rosquillas esas, pero se me ha dado una clase de enroscar un cordal. Es que queremos hablar una cosita, ¿sí? Ah, sí, sí. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es sobre Pánfilo. No queremos que se cometa una injusticia. ¿Hay algún problema con Pánfilo? No, no, no. Pánfilo es el que quiere cometer una injusticia con usted, compañero. No, no entiendo, no entiendo. Mire, el problema es que esta casa está muy vieja. Ah, sí, sí, sí se ve. Pero eso es lo que me gusta de esta casa. ¿Eh? Eh, pero, 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 ¿quiere que le diga una cosa? Cuando llueve, se moja más adentro que afuera. Bueno, la mayoría de los techos de la ciudad tienen sus problemitas, pero eso se repara. No, 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 se repara no, compañero, que aquí han venido una pila de gente a permutar y siempre le dan el bate a Pánfilo. Eh, mira, aquí se cae un trozo de techo hoy y uno hoy también. No, no, y lo último es, los bomberos la semana pasada vinieron a cerrar esto por, por, por derrumbe. Ah, eso no es problema. Yo tengo un amigo albañil, Estimagua, que se encarga de eso. Eh, sí, pero no sé qué edad que no es tan tanque. Acá, las tuberías del desagüe están rotas y hay una peste en el baño, el ocio, su, 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 mi,ísimo. y el gas, el gas de la calle es muy pobre. Para freír un huevo nos metemos el día entero. Los papeles no están en orden. No, no, no. Y lo peor de todo, farándula, lo peor de todo, es que en el patio, en el patio, este raro, el tatarabuelo de Pánfilo, y que es el dueño de la casa, el viejo, ¿no? Y su alma, su alma sale todo el día por la casa. ¡Ay, mira, pasó lo mismo por aquí! ¡Míralo aquí, míralo aquí! Nada, pero seguro que eso es un fantasma inofensivo. ¡Inofensivo! Se dice siempre que lo quiera llevar con él. Por eso ya no duermo aquí ni muerta. Yo dije muerta. Fallecida, cari, fallecida. Miren, muchas gracias por decirme estas cosas. Ya las personas, así como ustedes, no se encuentran bien. Voy a hablar con Pánfilo. ¡Eh, no, 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 no! ¿Usted no puede hablar con Pánfilo? ¿Por qué? Porque no puedo hablar con Pánfilo. Porque Pánfilo no va a acercar lo que nosotros le hemos dicho. Eso es, parándula. Usted no sabe lo cicatero, escarado y sin vengüenza que se ha vuelto el viejo ese. Usted no sabe eso, vaya. Chequera, tampoco así. Que te voy a hacer así para allá. Permiso. Sí, está separándola, ¿sí? Sí. ¿Qué yo tenía que hacer ahora? ¡Ay, la receta del programa! Ya empezó. Ay, díganlo suavecito, que siempre me quedo atrás. Máscara, mascarilla para el cabello, ingredientes, miel de abejas. Bueno, como representante de la academia me va a dar su casa ahí en Guanabo con los muebles. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con el juego de muebles este y con el juego de comedores? ¿Eh? Ay, mejor se lo doy a Cacharro, el hijo de Alberto, ¿eh? Porque ese niño siempre come con el plato en la mano y sentado en la cera. Mejor se lo doy a María la Morena, que ya tiene como cinco niños que nunca comen en la mesa. Oye, Mecario, mi amor, ¿qué es lo que tú quieres que yo te deje aquí en esta casa, eh? Pide, pide. Aceite. ¿Qué dijo? ¿Aceite? Aceite de oliva. Pero se volvió loca, ¿cómo que aceite de oliva? Si yo no veo el aceite de oliva hace una pila de años. Los huevos. Oye, eso. Mira, mi amor, si me pides el pescado te lo doy, pero los huevos son míos, ¿oíste? Aguacate. Oye, eso. Aguacate, ¿no? Ahora seguro se pone a pedir manzana, fresa e incluso plátano. Ay, guau. ¡Ay, la reina! ¿Cómo que la reina? Sí, la reina no. La reina no, que con la reina yo hago los frijoles y hierbo el agua. La reina para mí es la cocina, el calentador e incluso la palangana, ¿eh? O tú me quieres heredar a mí en vida, ¿eh? Óyeme, óyeme, espera que yo me muera. ¿Tú me estás oyendo? Niña, óyeme, que si tú me oyes a mí, oye. ¡Filo, qué clase susto me ha dado, avise! Oiga. ¿Pero tú no me oyes? Estás aquí, escuchando el radio, una receta para el cabello. Una mascarilla, se la voy a poner ahorita, está buenísima. Bueno, si consigo todo lo que piden aquí. Vamos, ¿estás escuchando radio? Sí, 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 una receta. Ay, qué clase susto, yo pensé, ¿por qué te escuché pidiendo cosas? Y yo dije, mi madre, de pronto me veía yo ya sin aceite, sin reina e incluso sin huevo. Eh, Pánfilo, Pánfilo, ¿por qué usted no desiste de esa idea de permutar? Usted mismo no dice que esta casa es patrimonio cultural, que por aquí han desfilado una pila de artistas famosos. ¿No se les sabe de la casa así como así? No, no y no. Piénselo, Pánfilo, a ver, piénselo. Uno, dos y tres. Ya lo pensé, lo tengo decidido. ¿Qué? Que me mudo. Te voy a llevar conmigo. Chequera, ¿o usted dijo algo? ¿Eh? No, pues nada, nada. ¿No? No, no, no. Y no oigo nada tampoco. No, no, no. Eso debe ser el tatarabuelo de Pánfilo. ¿Tatarabuelo de Pánfilo? ¿Por qué? Yo lo voy a llevar conmigo, gordito. ¿Usted decía, Chequera? ¿Eh? ¿Usted decía algo? No, no, no. Relájese, relájese, que ese es el tatarabuelo de Pánfilo, ¿eh? Eh, matraquilloso igual que el tataranieto. Él se va ahorita, él se va ahorita. Bueno, yo no creo mucho en eso. Mientras yo no lo vea, todo está bien. Ah, ¿por qué quiere verlo? Parándola. Sí. Parándola, con el permiso. Voy a hacer una gestión un momentico, ¿oíste? Sí, cómo no, cómo no. Eso. El segundo. Fantasma. Bueno, mientras yo no lo vea, el problema es verlo. Lo sentí. ¿Qué dice? Hay que creer bien, el fantasma. Mientras yo no lo vea, no hay problema. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Buenas tardes. ¿Usted es? El tatarabuelo de Pánfilo. El tatá, el tatá, el tatá, ¿cómo está? Bien, usted es el nuevo miembro de la familia. No, 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 yo vine aquí a hacer un trabajo, pero no, no, no tengo nada que ver con la familia. Ah, pues si acepta, nos veremos todos los días, ¿bien? No, 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 ya, ya, ya no empiezo a hacer... No, 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 no permuto. ¿Qué va? Termino esta ronda y hablo con Pánfilo. Chiquera, ¿y eso qué cosa es? ¿Tendría hasta con una tendedera? No, muchachos, ¿qué? Un frente frío que entró atrasado. Tú sabes que es domingo y hoy entran los fines de semana. Ay, no se huacar nada, cochequera, dame acá. ¡Tan viejo que está pa' eso! ¡Vamos, activado! ¡Vamos, vamos, vamos! Y esta acaba la segunda ronda. Bien, comencemos la segunda ronda, ¿verdad? El primer competidor. Este es un matrimonio que tiene una gran pelea y deciden comunicarse solo por papeles. El marido hace un papel que dice, avísame cuando esté la comida. Lo pone por arriba de la mesa. La mujer pasa por ahí. Ay, que lo avise cuando esté la comida. Hace otro. Dentro de media hora está. Lo pone ahí. El marido hace otro que dice, avísame cuando empiece la novela. Lo pone por arriba de la mesa. La mujer pasa por ahí. Que lo avise también, que se cree él. Que lo avise, ¿eh? Pero no importa, yo lo voy a complacerla. Yo lo voy a complacer. Hace otro que dice, dentro de una hora va a empezar. El marido hace otro que dice, despiértame a las seis de la mañana porque tengo una reunión muy importante y no puedo llegar tarde. Lo pone por arriba de la mesa. La mujer pasa por ahí y él se acuesta tranquilo. Al otro día cuando se despierta, Dios, son las diez de la mañana. ¿Qué cosa es esto? Esta mujer que clase en barco. Y cuando mira para el lado hay un papel que dice, despiértate, son las seis de la mañana. El próximo que te quiere. Está Pepito jugando en el patio, ¿no? Y el padre le dice, Pepito, pero ven acá, chico. ¿Qué tú haces jugándole en el patio con lo mal que tú estás en la escuela? Vamos a repasar, coge el libro de la matemática y le dice, vamos a repasar. Pero a ver, rapidito, dime rapidito, rapidito. ¿Cuántos son tres más dos? Dice, tres más dos son cuatro. Dice, Pepito, pero que como que tres más dos son cuatro, chico. Tres más dos son cinco. Pero papá, usted me pidió rapidez, no me dijo precisión. El próximo que te quiere. Ocho menos diez de la mañana. La madre despertando a su hijo. Vamos, corazón, levántate que son las ocho menos diez y tienes que ir para la escuela. Mira, ay, mami, déjame dormir otro ratico, mira. Otro ratico no, otro ratico no. Son, mira, ya han pasado cinco minutos, vea, ocho menos cinco. Vamos, que tienes que ir para la escuela. Mamá, yo siempre estoy en lo mismo. A ver, mira, dame tres razones nada más. Tres, para que yo tenga que ir a la escuela. Ah, que te dé tres razones. Espérate un momentico, mira, en primer lugar, yo soy tu madre y tienes que respetarme. En segundo lugar, es un deber tuyo ir a la escuela. Y en tercer lugar, chico, ¿tú eres el director de la escuela? El último competidor. Llega este borracho, frente a la puerta de su casa, dice, será mi casa. Le meto una pata en la puerta, entra, cae en medio a la sala y dice, vine borracho y qué. Me tomé cuatro botellas de ron y qué. Estuve con cuatro mujeres y qué. Gasté 500 dólares y qué. Y qué. Y qué bueno que digo solo que nadie me dice nada. Muy bien, entonces tengo que dar las conclusiones. Bueno, les voy a recomendar a los cuatro en general, cuanta ligereza, un poquitico más de seguridad al hacer el cuento. Trabajar, hay que trabajar más el cuento. En la historia, pero está ahí, está ahí. Van a pasar los cuatro a la próxima competencia. Los felicito a los cuatro. Y hay que seguir preparando. ¿Bien? Esperamos. Muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades, padre. Bueno, la E. Muy bien. La E. Bien. Óigame, Pánfilo, le voy a decir una cosa que no voy a permutar. ¿Cómo que no voy a permutar? No, 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 Pánfilo. No, mentí, 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 compañero, pero si ya lo tenía todo preparado, ¿cómo que usted no va a permutar? No, no, usted me disculpa, pero mire, su casa tiene peligro de rumbe, ¿eh? Hay problemas con las instalaciones del agua. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? El gas, dicen que viene muy poquito, no se puede casi ni cocinar, ¿eh? Y lo otro, lo otro, que es el fantasma de su tatarabuelo. Y no me diga nada, que yo lo vi. Así que, nos vemos, Pánfilo. Óigame, óigame, mi casa está en perfecto estado, ¿qué es lo que pasa, eh? Y además mi tatarabuelo está vivo. Pero, ¿quién le dijo eso a este hombre? Ustedes dos. No habrá sido ninguno de ustedes dos lo que le dijo eso, ¿eh? Al representante, ¿eh? Chequera, tú y yo no teníamos que ir a... ¿Yo? No, 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 que yo sepa. Chequera, no se va a carnaco, te vuelves así para allá. Vamos, que yo tenemos que ir a un lugar. Eh, 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 oye, párense ahí, óyeme, oye, yo los cojo, párense ahí ustedes dos, oye. Rayos me parten, chicos. Bueno, compañeros, la próxima semana nos vamos a encontrar aquí, por supuesto, para vivir descuentos. Yo los cojo. Oye, parándola, pero solo por media hora, ¿ok? Sí, porque después se me acostumbran y ese es el odio mío. ¡Húyate, oye! 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 ¡Húyate, oye!